La verdad estoy más tranquilo, no iba a venir, pero pues dije, voy a ir, la verdad, ayer vi como siete veces el video de lo que pasó con el Chulo y Juan Carlos Acosta, y yo sí quiero hacer una pregunta de forma muy respetuosa y seria. Hablamos de mucho respeto, ayer se le crucificó y se le linchó al Chulo, y yo le quisiera preguntar a Juan Carlos Acosta por qué no hace lo mismo cuando a mí me han atacado por mi sobrepeso y cuando conmigo se le ha faltado el respeto de forma por mayor. ¿Por qué Juan Carlos Acosta solamente es el héroe en algunos momentos y con el Chulo no lo fue? Te voy a contestar antes de que Juan Carlos Acosta diga algo, él es imparcial porque es un especialista, tiene conocimiento del tema y siempre da un comentario preciso para todos, para todos parejos, no solamente para unos en particular. Él como profesional emite su comentario, su opinión. Mi pregunta era por qué no interviene, así como crucificó ayer al Chulo, por qué no interviene con los que me han faltado el respeto, incluyendo al mismo Adrián Cue. ¿Quién te ha faltado el respeto? Yo creo que ha habido muchos, incluyendo Adrián Cue. Mira, mira, abogado, a ver, abogado, nada más voy a dejar clara una cosa, esta es la última vez que yo me dirijo a ti, te voy a decir por qué, porque tú has construido un algo que no sé qué es, y la verdad es que no me voy a poner ese nivel, ¿ok? Así lo terminamos. Está muy bien, pero bueno, que me conté. Juan Carlos Acosta. Cristian, en primer lugar, yo no lincho a nadie, ni crucifico a nadie, porque no son las facultades que se me ha dado aquí, ni es mi función en este programa. Creo que eso lo estás interpretando tú, desde tu concepción y desde lo que tú eres. Otra cosa, creo que estamos en el mismo nivel, somos ambos críticos, los dos somos líderes de opinión en este programa, esa es la facultad que se nos ha dado. Y yo no te voy a defender si el 90% de tu discurso es misoginia, humillar, burlarse, ridiculizarse y hacerte el asmerreír de todos aquí. Gracias, Juan Carlos. Luis Fer. Respeto, pero no coincido. Yo iba a decir algo que tú dices que nunca te han respetado, ¿cómo quieres que te respetemos tanto? Nosotros como pareja, como cada amoroso, si tú cada vez que pasa este chilero le faltas a respeto, cada vez que pasa Daniela le dice sus cosas, cada vez que pasa Morquecho le faltas a respeto. Juan Carlos quizá ahí dice igual cosas, pero lo dice con respeto y tú no, es la única diferencia. Yo emito una crítica igual, si no les gusta la verdad ni hablar, porque aquí lo que pasa es que no les gusta la verdad de lo que dice Cristian Sánchez, el abogado del pueblo. Y ese es el problema que siempre ha sido contigo, con Óscar, que también ahora resulta que hay que canonizar a Óscar, ¿no? No, 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 escuche, o sea, cuando este ha pasado siendo mis cosas… Está hablando de respeto y estoy hablando y me interrumpe, ¿cómo quiere que lo respeten si no respeta? Pero bueno… Empiece por eso, empiece por eso, señor. Yo les doy la palabra para que esto se entienda, Anelisa. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, de por qué a ti nadie te defiende y lo que tú quieras, está bien. Tú estás aquí destinado a hacerle críticas a medio mundo, quieres decir qué hace, qué no hace, inventarle, dejarle todo, cuando a ti te faltan al respeto ahí, si te molesta. La clara diferencia entre tú y Juan Carlos es que él dice cosas atinadas a cada situación y tú lo único que haces es inventar, esa es la gran diferencia. Así que no te vengas a poner víctima. Quedó dicho, hasta aquí lo dejamos, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Aquí está el abogado que es crítico y ahí tenemos a nuestro médico sexólogo, Juan Carlos Acosta, que es nuestro crítico también y sobre todo que da sus opiniones y yo lo avalo profundamente porque lo podemos decir con esas palabras en mayúscula. Lo avalamos por la trayectoria que tiene y la capacidad que tiene para dar cada comentario en este programa. Ahí está dicho. ¿Quieren portal? Mi hermosa Serrat, ven para acá. Está hablando de respeto y estoy hablando y me interrumpe. ¿Cómo quiere que lo respeten si no respeta? Pero bueno, empiecen por eso. Yo les doy la palabra para que esto se entienda. Anelisa. Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo de por qué a ti nadie te defiende y lo que tú quieras, está bien. Tú estás aquí destinado a hacerle críticas a medio mundo. ¿Quieres decir qué hace que no? ¿Vas a inventarle, dejarle todo? Cuando a ti te faltan al respeto ahí, si te molesta. La clara diferencia entre tú y Juan Carlos es que él dice cosas atinadas a cada situación y tú lo único que haces es inventar. Esa es la gran diferencia. Así que no te vengas a poner viga. Ya, quedó dicho. Hasta aquí. Más tranquilo. La verdad estoy más tranquilo. No iba a venir, pero pues dije, voy a ir. La verdad, ayer vi como siete veces el video de lo que pasó con el chulo y Juan Carlos Acosta. Y yo sí quiero hacer una pregunta de forma muy respetuosa y seria. Hablamos de mucho respeto. Ayer se le crucificó y se le linchó al chulo. Y yo le quisiera preguntar a Juan Carlos Acosta por qué no hace lo mismo cuando a mí me han atacado por mi sobrepeso y cuando conmigo se le ha faltado el respeto de forma por mayor. ¿Por qué Juan Carlos Acosta solamente es el héroe en algunos momentos y con el chulo no lo fue? Te voy a contestar antes de que Juan Carlos Acosta diga algo. Él es imparcial porque es un especialista. Tiene conocimiento del tema y siempre... Pero bueno, que me conté. Juan Carlos Acosta. Cristian, en primer lugar, yo no lincho a nadie ni crucifico a nadie porque no son las facultades que se me ha dado aquí ni es mi función en este programa. Creo que eso lo estás interpretando tú desde tu concepción y desde lo que tú eres. Otra cosa. Creo que estamos en el mismo nivel. Somos ambos críticos. Los dos somos líderes de opinión en este programa. Esa es la facultad que se nos ha dado. Y yo no te voy a defender si el 90% de tu discurso es misoginia, humillar, burlarse, ridiculizarse y hacerte el asmerreír de todos aquí. Siempre da un comentario preciso para todos, para todos parejos, no solamente para unos en particular. Él como profesional emite su comentario, su opinión. Por eso mi pregunta era por qué no interviene, así como crucificó ayer al chulo, por qué no interviene con los que me han faltado el respeto, incluyendo al mismo Adrián Cue. ¿Quién te ha faltado el respeto? Yo creo que ha habido muchos, incluyendo Adrián Cue. Mira, mira, abogado, a ver, abogado, nada más voy a dejar clara una cosa. Esta es la última vez que yo me dirijo a ti. Te voy a decir por qué. Porque tú has construido un algo que no sé qué es y la verdad es que no me voy a poner a ese nivel, ¿ok? Así lo terminamos. Está muy bien. Gracias, Juan Carlos. Luis Fer. Respeto, pero no coincido. Yo iba a decir algo que tú dices que nunca te han respetado. ¿Cómo quieres que te respetemos tanto? Nosotros como pareja, como cada amoroso, si tú cada vez que pasa este chilero le faltas al respeto, cada vez que pasa Daniela le dice sus cosas, cada vez que pasa Morquecho le faltas al respeto. Juan Carlos quizá dice igual cosas, pero lo dice con respeto y tú no, es la única diferencia. No, yo emite una crítica igual. Si no les gusta la verdad, nunca, nunca. Ni hablar. Porque aquí lo que pasa es que no les gusta la verdad de lo que dice Cristian Sánchez, el abogado del pueblo. Y ese es el problema que siempre ha sido contigo, con Óscar, que también ahora resulta que hay que canonizar a Óscar. No, 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 escuche.